El día de hoy les traigo un aceite súper nutritivo, que además con un solo ingrediente añadido nos va a hacer crecer el cabello muchísimo más rápido. Además elimina caspa, seborrea y posibles afecciones del cuero cabelludo. Va muy bien para detener la calvicie si es que la están experimentando. Si quieren saber de qué se trata no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Me ayudan mucho si lo hacen. Este remedio siempre lo he usado dado su efectividad. Como saben en la mayoría de supermercados existen shampoos y tratamientos capilares a base de ajo para hacer crecer el cabello. Lo que vamos a necesitar es de 8 a 9 dientes de ajo. Pero también pueden usar el ajo en polvo que tenemos en las cocinas para condimentar. En una olla pondremos aceite. Puede ser de olivas o de coco. No hace falta que pongan mucha cantidad. Pues además de que es muy costoso, este aceite solo lo tendríamos que aplicar en el cuero cabelludo. No es para los largos, sino es que quieren apestar a ajo. Y añadiremos 2 cucharadas de ajo en polvo en este caso. Vamos a dejar que se fría por unos minutos y apagaremos el fuego. Finalmente ya tendremos nuestro aceite de ajo casero que estimula y da fuerza a los folículos pilosos. Y esta vez lo hicimos de este modo fácil con la alternativa del ajo en polvo que además huele un poco menos. Modo de uso. Aplicar solo en las raíces del cabello como pre-lavado, haciendo un suave masaje en el cuero cabelludo durante unos minutos. Vamos a dejarlo actuar por 35 minutos y ya podremos enjuagar y lavar nuestro cabello como de costumbre. Este es uno de los aceites obligados que tenemos que tener si queremos favorecer el crecimiento del cabello. Y que por cierto además va muy bien para fortalecer las uñas débiles y quebradizas. Así que tenemos un 2 en 1. Espero que lo prueben, den manita arriba si les gustó y las veo muy pronto.